Hola, buenas tardes, doy la bienvenida a todos los asistentes a este webinar. En primer lugar, presentarme. Estoy en Soliana Sintes y estoy en el Hospital de San Juan de Edeu, Infanto Juvenil, en la unidad de... Soy psicóloga clínica y trabajo en la unidad de primeros episodios psicóticos o trastornos psicóticos de inicio incipiente y en la unidad de agudos. Vamos a contar con la presencia de cuatro ponentes. Esther Pousa, que es psicóloga clínica del Hospital de Santa Creu y San Pau. Marichel Carol, que nos hablará de la experiencia en primera persona de la Federación Catalana de Salud Mental. Luego tendremos a Cristina Martínez, que es psicóloga clínica del programa de primeros episodios psicóticos y nos hablará de la intervención con familias. Y posteriormente, Mireia Martí, que también es psicóloga clínica y también trabaja en el PIAE en atención a familias. Y bueno, ¿por qué este webinar? Los trastornos psicóticos son un tipo de trastorno mental relativamente poco frecuente. Significa que afecta a menos de un 1% de la población mundial. Pero son trastornos graves que generan mucha discapacidad y mucho sufrimiento tanto en la persona que los padece como en sus familias. Normalmente aparecen, se inician en la adolescencia o en la primera juventud, pero también pueden aparecer en la infancia. Cuando aparecen en la infancia, hablamos de psicosis de inicio incidiente, cuando aparecen en personas con menos de 18 años. Y en algunos casos pueden aparecer en personas con menos de 13 años y hablamos de inicio muy precoz. En estos casos, el trastorno requiere de muchos recursos tanto en su tratamiento como en el cuidado de las familias. Porque cuando afecta a personas jóvenes que todavía no se han desarrollado ni a nivel personal, ni a nivel social, ni han acabado los estudios, es especialmente incapacitante. Y además, afecta mucho a las familias y a las expectativas que tienen en su hijo. Hablamos de trastornos psicóticos como un conjunto de trastornos. La esquizofrenia es un tipo de trastorno psicótico, pero no el único, que todos se caracterizan por la presencia de alucinaciones, ideas debilantes, conducta desorganizada. Pero también existe la presencia de síntomas más de tipo lo que llamamos negativos, como por ejemplo la boquía, la falta de motivación, la falta de control de impulsos. A veces también se da la presencia de síntomas depresivos, síntomas ansiosos, síntomas cognitivos. Es decir, que abarcan un amplio espectro de síntomas y no siempre es fácil diagnosticarlos. En psicología infantil normalmente hacemos diagnósticos provisionales y tardamos un tiempo en dar un diagnóstico definitivo porque cuanto antes aparece el trastorno más inespecífico son los síntomas. Siempre tienen en común los trastornos psicóticos que implican una pérdida de contacto con la red. Y en cuanto a los tratamientos, los profesionales siempre hablamos de este famoso concepto de abordaje biopsicosocial. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento siempre implica tres patas. Es una parte biológica que tiene que ver con tratamientos farmacológicos y cuidados médicos y en este sentido existen muchos tratamientos, no solo los fármacos antipsicóticos sino que a veces los psiquiatras dan fármacos antidepresivos, fármacos ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, etc. Luego una segunda branca muy importante también es el abordaje psicológico. Las terapias psicológicas son muy diversas, hay muchas escuelas, muchos tipos de intervenciones y algunas van más enfocadas a incrementar el insight, como les hablará una de nuestras ponentes, o también enfocadas a la persona, la autoestima. Otras intervenciones psicológicas se focalizan más en disminuir los síntomas como las alucinaciones o las ideas delirantes. También hay terapias psicológicas para la rehabilitación cognitiva de los síntomas cognitivos, etc. Y luego una tercera branca es la parte social, las intervenciones de tipo social. Y aquí también existen diferentes tipos de intervenciones. Integración de la persona en las actividades lúdicas, en las actividades laborales, etc. Normalmente los tratamientos son tratamientos combinados que engloban todo este tipo de intervención desde los distintos focos y cada uno de los profesionales que intervienen, que suelen ser equipos multidisciplinares, pues se focalizan en uno u otro aspecto. El objetivo siempre de toda intervención se ponga en énfasis en un aspecto o en otro. No es solo que el paciente y la familia tengan menos síntomas o esté más sano, sino que el objetivo es aumentar su calidad de vida. Y para ello necesitamos no solo que la ausencia de síntomas o la estabilidad clínica, sino que la persona se sienta integrada socialmente, se sienta querida, se sienta no rechazada. El objetivo de este tipo de iniciativas, como esta del SOM Salud Mental y este webinar. Por lo tanto, no es solo informar de que es un trastorno psicótico y que tratamientos existen, sino también sensibilizar y favorecer la lucha contra la estigmatización. Porque la estigmatización, que es el rechazo social o la autoestigmatización, que es el propio rechazo hacia uno mismo, es una de las causas que genera más sufrimiento en las personas que tienen psicosis y en sus familias. Y bueno, sin más preámbulo, doy paso a Esther Pousa, que nos va a hablar de las intervenciones en la psicosis y, sobre todo, en el incremento del insight. Adelante, Esther. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a participar en este foro y también a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Y ahora os voy a hablar del trabajo del insight en la psicosis, es decir, de cómo abordar la falta de conciencia de enfermedad en esta condición que conocemos como psicosis. Entonces, sabemos que las alteraciones en la conciencia de enfermedad ocurren en la mayor parte de los trastornos psicóticos en algún momento u otro de su evolución y que se consideran una característica nuclear de estos trastornos. Más concretamente, en la esquizofrenia se ha visto que afecta entre un 50 y un 80% de las personas que la sufren. ¿Y a qué nos referimos en psiquiatría cuando hablamos de alteraciones o déficit del insight? Bueno, pues bien, este es un concepto altamente complejo que se define como de la forma en que uno mismo se sitúa en un continuo de menor a mayor convicción en cada una de estas cuatro dimensiones que aparecen aquí. En la primera sería si somos conscientes de lo que nos está pasando, si somos conscientes de, por ejemplo, de si alguien me habla o si es mi imaginación, de si oigo voces que los demás no pueden oír o si es Dios que habla conmigo, es decir, si somos conscientes del fenómeno que nos está pasando. Por otro lado, una segunda dimensión sería el poder atribuir esto que nos pasa a algo que es de nuestra mente o que es algo que tiene que ver con la salud mental. Y es evidente que esto dependerá también de la representación que tenga nuestra sociedad o la construcción social que se haya hecho del término o del concepto de salud mental. Pero en este caso sería la reflexión sobre el ser capaz de decir, bueno, oigo voces porque algo extraño le pasa a mi mente o es porque me ha insertado un chip, ¿no? Es decir, esto sería la atribución que hacemos de lo que nos pasa. En una tercera dimensión sería el preguntarnos si necesitamos si necesitamos ayuda de algún tipo o si hay algún tratamiento que nos pueda hacer mejorar eso que nos pasa. Y por último, también reflexionar sobre las consecuencias que tiene lo que nos pasa sobre nuestro funcionamiento, ¿no? Cómo condiciono esto, mis relaciones con los demás, mi capacidad para trabajar, para hacer la vida que quiero, etcétera. Entonces, lo que también sabemos es que las alteraciones en la conciencia de la enfermedad, en la psicosis, tienen consecuencias que son devastadoras, ¿no? Porque, por un lado, eso condiciona el no creer que a uno le pase algo, ¿no? Y el no ser consciente de igual de su necesidad de cambio de lo que le pasa, ¿no? Hace que no accedas al tratamiento y que, por tanto, pues sigas en esa condición, ¿no? O sea, hay una pobre desatratamiento, mayores tasas de hospitalización, muchas veces involuntaria, todo esto lleva a un peor pronóstico de la enfermedad, un peor ajuste psicosocial, ¿no? Una peor calidad de vida y también a mucho más sufrimiento, incomprensión, culpa, desesperanza y desespero por parte de los familiares y de los seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, y también decir, ¿no?, que un pobre insight se asocia a un peor pronóstico más allá de que haya o no una adherencia al tratamiento. Es decir, que hay personas que se tratan, que toman el tratamiento y que, aún así, siguen sin tener conciencia de enfermedad y que el no tener conciencia de enfermedad, aunque se estén tratando, eso se sabe que da lugar a un peor ajuste social, a un peor funcionamiento en la vida en general. Por lo tanto, el abordaje, las intervenciones dirigidas a mejorar el insight son una prioridad dentro de la psicología y de la psiquiatría en general. Entonces, hasta el momento, ¿no?, hay pocas intervenciones que se han dedicado concretamente a mejorar el insight o específicamente a mejorar esto, pero les voy a hablar de algunas de ellas y las que tienen, pues, las que se han estudiado más, tienen más evidencia científica y también las que se pueden encontrar más en los centros de salud pública, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos el método LIP, que lo desarrolló Xavier Amador, que él mismo lo desarrolla desde su experiencia personal como psiquiatra y también como hermano de una persona que sufre esquizofrenia y que no tiene conciencia de enfermedad, ¿no? Pues, este psiquiatra, con su propia vivencia de esto, pues, desarrolló un método que no es una terapia, es una forma de aproximarse terapéuticamente con las personas con psicosis para conseguir un vínculo de confianza y de respeto mutuo que mejore la convivencia y optimice su acceso al tratamiento. Consiste, básicamente, en una serie de, bueno, en diferentes estrategias, ¿no?, que salen muy bien recogidas en este libro, que yo lo recomiendo mucho, que es, yo no estoy enfermo, no necesito ayuda y que, bueno, y que se puede encontrar. Y, pues, este método lo que hace es un poco fomentar lo que es la escucha de la persona, empatizar con el sufrimiento y con lo que le está pasando sin confrontarlo, llegar a acuerdos y poder ser un compañero de, y poder, o sea, como, bueno, poder compartir, pues, la vida de cada uno con lo suyo, ¿no? Pero todo esto hace que la relación facilite, ¿no?, el acceso al tratamiento y que sea más fácil de convencer para que alguien se trate, ¿no? Entonces, este primer, este es un primer, una primera aproximación. En los últimos años también ha habido grandes avances en dos áreas en concreto del conocimiento que han hecho que también, digamos, han promovido el desarrollo de otros, otras terapias más específicas para mejorar la conciencia de trastorno. Entonces, en primer lugar, desde la psicología, del pensamiento y de las neurociencias, el estudio de la capacidad de autoreflexión y metacognición humana nos ha llevado a conocer, ¿no?, los procesos que implica pensar sobre lo que pensamos, cómo evaluamos nuestra propia eficiencia a la hora de pensar, de recordar, de meter juicios, ¿no?, así como a qué sesgos y trampas en las que cae nuestro pensamiento y qué ha ido evolucionando a lo largo del desarrollo de nuestra especie para adaptarnos mejor al medio, ¿no? Entonces, estas capacidades, ¿no?, que se han estudiado, también se sabe que tienen una localización cerebral específica situada en estructuras frontomediares del cerebro que, además, se sabe que también son las que están afectadas en la psicosis. Entonces, todo este conocimiento sobre la capacidad de autoreflexión ha llevado al desarrollo de una terapia que se llama Entrenamiento Metacognitivo de Mority Woodland, ¿no?, que es una terapia, esta sí, que ya es más estructurada, que consta de 8 a 10 sesiones grupales o individuales, porque hay los dos formatos, que cubren, ¿no?, los sesgos cognitivos a los que sabemos que se cae cuando uno está en la condición de tener una psicosis, ¿no? Por ejemplo, pues, el hecho de enseguida precipitarte a pensar un... o sea, a creer un pensamiento, aunque tengas muy poca evidencia de que soporte esa creencia, ¿no?, esto se llama el sesgo de salto a conclusiones, o la tendencia a no modificar tu forma de pensar aunque tengas muchas cosas que te están diciendo que eso no es así, ¿no? O sea, este sesgo contra la evidencia desconfirmatoria, o otros sesgos que se sabe que son comunes en esta enfermedad, ¿no? Entonces, el objetivo de esta terapia es aumentar la conciencia de estas distorsiones y aprender a reflexionar de forma crítica para ampliar el propio punto de vista, ¿no?, el propio punto de mira y poder considerar otras opciones, otras posibilidades de... aparte de la que nosotros vemos, ¿no? Y también ampliar así el repertorio que tenemos de solución de problemas o de afrontamiento de los problemas, ¿no? Digamos que sería como entrenarnos en saber cómo pensamos y qué sesgos cometemos y esto nos va a ayudar a poder pensar de forma más flexible. Entonces, de esta terapia ya hay más de 20 ensayos clínicos que han demostrado que tiene una eficacia de pequeña moderada en de los delirios, en otros síntomas positivos, así como también en el insight. Y es una terapia que es muy aceptada por los pacientes, incluso los que no tienen conciencia, porque, claro, como si no tienes conciencia, ¿por qué vas a ir a una terapia, no? Pero esta terapia, digamos que se ofrece cómo funciona el pensamiento humano para así poder mejorar tu forma de pensar y de relacionarte, ¿no? Y entonces esto es una forma que es muy aceptada porque normaliza mucho lo que sería el trastorno y además, bueno, también se tratan de esos cognitivos que tenemos todos, ¿no? Es decir, que en este sentido es muy accesible y en general muy bien aceptada. Y por otro lado, tenemos que desde la fenomenología ha resurgido el tema de... ¡Ay, se me pasa la diapositiva! Vale. Desde la fenomenología se ha avanzado mucho en el conocimiento de lo que se llamaba el self-disorder, ¿no? Que ya lo habían descrito los clásicos y digamos que se ha resurgido este concepto, ¿no? De forma que se ha visto que esto es una parte nuclear del trastorno, ¿no? Es decir, la psicosis la entendemos como una pérdida de contacto con la realidad externa pero esta pérdida de contacto también es una pérdida con la realidad interna, ¿no? Con la forma que uno se percibe a sí mismo estaría también distorsionada. Entonces, generalmente, las personas percibimos el mundo en primera persona, ¿no? Yo veo esto, yo siento esto y yo siento que soy yo mismo y que yo soy aquí y ahora como una realidad espaciotemporal y que tengo una historia, ¿no? Entonces, esta capacidad de vivenciarse a uno mismo sería el soporte, digamos, que todos tenemos, ¿no? Para pensar y para poder reflexionar ante las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, como esto estaría alterado en la psicosis, pues haría muy difícil que uno pueda autoreflexionar, ¿no? Entonces, a partir de todas estas ideas surge la última terapia de las que les voy a hablar que es la metacognitive reflection and insight therapy que se desarrolla a partir de esta asunción de que las personas con psicosis tienen una dificultad de formar un sentido integrado de sí mismos y de los demás. Es como esta vivencia del sí mismo fragmentada como si fueran como experiencias inconexas y desligadas del espacio y del tiempo. Entonces, es muy complicado poder reflexionar sobre lo que le pasa a uno si uno no sabe la diferencia entre sí mismo y los demás, ¿no? Porque los límites están difusos. Entonces, el objetivo de esta terapia es promover estos procesos de reflexión sobre uno mismo y sobre los demás con la finalidad de desarrollar un sentido de sí mismo más diferenciado y consolidado, más rico y diverso y desde donde poder definir y perseguir lo que para cada uno sería un proceso de recuperación, ¿no? Porque esta terapia es una terapia orientada sobre todo no a normalizar lo que uno no es sino a que la persona pueda pensar en qué es para ella la recuperación y cómo poder conseguirlo pero para ello se necesita poder reflexionar sobre uno mismo sobre lo que uno quiere y hacia dónde quiere ir en la vida, ¿no? Pues esto es un poco lo que haría esta terapia. Entonces, esta terapia es menos estructurada y es más... Bueno, no es menos estructurada sino que hay unas directrices muy claras que el terapeuta debe seguir para llevarla a cabo pero es más abierta y se adapta muchísimo a la realidad de cada uno. Entonces, se hacen sesiones semanales de 30 a 50 minutos durante el tiempo que sea necesario. Se plantea como una terapia y hay gente que está un año en esta terapia, gente que tiene suficiente con unos cuantos meses y hay personas que la hacen siempre, ¿no? O sea, no tiene un límite de tiempo y también se ha estudiado que es eficaz en cuanto a desarrollar un sentido de uno mismo más sólido. Es muy adaptable, como he dicho, a las necesidades de cada paciente y tiene muy buena aceptación tanto por parte de las personas que sufren la enfermedad como de los terapeutas que se forman en ello, ¿no? Y, bien, esto sería todo. Nos queda aún un largo recorrido en el avance, en el conocimiento del insight y en el desarrollo de terapias que puedan ayudar a vivir con esta alteración de la conciencia, pero, bueno, es un reto y los que estamos estudiando esto pues intentamos seguir adelante y ir avanzando en el conocimiento, ¿no? Pues hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Muy interesante tu intervención. Bueno, y doy paso a Marichel Querold Tavira. Tenemos la suerte de contar con una participante en intervenciones comunitarias, participante en primera persona. Ella pertenece de la Federación Catalana de Entidades de Salud Mental, BEUS. Y, bueno, adelante, Marichel. Gracias, Ana. Hola a todos. Muchas gracias a la fundación y a la organización por darme esta oportunidad de dar visibilidad a este tema tan importante. Y, bueno, vengo a explicaros un poquito la experiencia que yo tuve. Hace seis años yo sufrí un brote psicótico y, bueno, cuando salí del psiquiátrico, no me gusta mucho esa palabra, pero, bueno, pues, acudí al CESMA, bueno, al Centro de Salud Mental para Adultos de mi ciudad, donde me habían dicho que me asignarían a un psiquiatra y empezaría ya un tipo de terapia. para mi sorpresa, cuando yo llegué allí no solo había un psiquiatra, sino habían tres especialistas más y, bueno, empezamos a hacer un tipo de tratamiento, ¿vale? Un método muy novedoso que se ha implantado desde Finlandia. Ya sabéis que ahí en el norte de Europa están un poquito más puestos con todo esto y es un método que se llama diálogo abierto, Open Dialogue, y se trata de hacer una mesa redonda donde, aparte del psiquiatra, también les acompaña una psicóloga, en este caso, Neus, el doctor psiquiatra Jordi Marfar, él es el que, junto con todos ellos, han implantado este sistema. Luego también teníamos a la trabajadora y educadora social Mar y luego el enfermero David, ¿vale? Entonces, todos ellos acompañaban todas mis sesiones y, bueno, así podían ver desde diversas áreas, ¿no? De esta manera interdisciplinar, podían poner en conjunto, pues, bueno, su perspectiva, su visión. Entonces, yo también siempre he ido acompañada de mi familia por lo tanto, hablamos de siempre un método que quiere conocer todo tu entorno y se trabaja siempre con la familia. De hecho, bueno, conocieron, sí, sí, yo creo que gran parte de la familia. A mis padres y a mi hermana principalmente asistieron a todas las sesiones y luego fueron mis mejores amigas, mis abuelos, tíos. Entonces, es muy interesante porque ellos realmente lo que pretendían que es conocerme, saber cómo me relacionaba, cómo era mi día a día. Incluso este tratamiento también se hace en casa, ¿vale? Hay veces que también te visitan en casa o en un sitio, pues, en el que tú normalmente haces tu día a día y van contigo, ahí, todas las sesiones, bueno, hicimos muchísimas, esto duró aproximadamente dos años, dos años y, bueno, al principio era de manera muy asidua, cada semana, cada dos semanas, así progresivamente. sí que es un método que se adapta muchísimo a la persona y yo siempre, Mariché, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Una semanita más, dos semanas, entonces, era muy interesante porque, claro, todos juntos dábamos distintas versiones, ¿no? porque yo les contaba igual un poco mi punto de vista sobre algo de mí, entonces, mis padres podían intervenir y ellos ya como poco a poco me fueron conociendo también ya sabían por dónde tirar, cómo preguntar, además de las sesiones que hacíamos en el Centro de Salud Mental de Adultos de Badaluna, ¿vale? El Centro de Salud Mental dos, que hay dos, ¿vale? Lo hacíamos allí ahí me he perdido, bueno, ahí lo hacíamos y bueno, ay, lo siento, ahora se me ha ido, pero bueno, que sí, que siempre me iba ya con, ah, vale, perdón, ya, que además tenía la opción, tuve la opción de tener aparte de estas sesiones, sesiones individuales con la psicóloga, ¿vale? Entonces, aparte de eso, yo hablaba siempre con Neus de todas mis inquietudes que igual, claro, porque teníais que pensar, yo tenía unos 23 años, entonces, ¿qué pasa? Que tienes una edad que con tus padres hay temas que pueden darte un poco de vergüenza, ¿no? De un poquito de cosa a tratar, ¿no? Yo, por ejemplo, había salido de una ruptura bastante traumática, entonces quizás yo no me veía capaz de hablar delante de mis padres de ciertas cosas, entonces tenía la oportunidad también con Neus de poder tratar estas cositas que luego se iban desgranando también en las sesiones, pero individualmente ella y yo, pues, me sentía más cómoda, ¿no? Entonces, creo que es un tratamiento súper, súper, súper enriquecedor, ¿no? Porque yo por un momento olvidé que tenía un trastorno de salud mental porque en ninguna sesión se habló de lo que yo tenía o de cuál era mi diagnóstico o de nada. En el centro de atención estaba yo, cómo me sentía yo, reflexionar sobre mí, qué cosas veía, qué cosas creía que debía de cambiar, cómo me sentía siempre, cómo, pero en ningún momento sentí que se estaba tratando a mi salud mental, ¿no? Entonces, me parece que es algo súper bueno porque al final es lo que hablábamos muchas veces, yo soy futura educadora social y el tema del estigma siempre decimos que a veces hace más daño el estigma social que la propia enfermedad, ¿no? O sea, decir, no, esta persona tiene esquizofrenia, es peor que sufrirla porque todo lo que le conlleva esas etiquetas y todo y desde luego que allí haciendo este tratamiento con todos ellos nunca sentí que yo tenía nada, simplemente, bueno, había pasado por un muy mal momento de mi vida y necesitaba y necesitaba ser tratada y, bueno, como cualquier persona que le duele la rodilla y va a un especialista, ¿no? Lo que pasa es que nos queda tanto por aprender de que nos duele aquí, tenemos algo aquí que no funciona bien y que debemos ir a tratarnos, que, bueno, eso es otro tema que poco a poco por suerte va creciendo, pero, bueno, lentamente, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más importante que es, yo me esperaba la típica consulta, ¿no?, con un psiquiatra que, bueno, que te escucha un poco, que te cuenta tus patologías, tu no sé qué y, bueno, que te receta tus cosas y bla, 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 ¿no? Y es que fue todo lo contrario porque, además, yo dejé de medicarme súper, súper, súper pronto. De hecho, el doctor, principalmente el psiquiatra, me comentaba, ¿no?, que normalmente para lo que yo había sufrido, pues, la medicación igual era de un año, ¿sabes?, medicándome y tal y creo que a los cuatro meses o así ya no tomaba apenas nada. También muy pronto quise empezar a trabajar, tuve el apoyo de ellos muchísimo, ellos me ayudaron, me animaron a que sí, que era posible y, de verdad, que, bueno, yo estoy eternamente agradecida con ellos, creo que hacen una labor increíble e impresionante y, además, creo que debería ser la manera en la que todas las personas con un trastorno mental debieran ser tratadas porque te ponen a ti en el centro, escuchan todo lo que necesitas y no prevalece en ningún momento la enfermedad, prevaleces tú, lo que necesitas tú, cómo te sientes tú y creo que es algo súper importante que debe de cambiar y creo que, bueno, que vamos por el camino y ellos están haciendo algo excepcional y, bueno, yo contarlo para mí es súper guay porque creo que es algo que la gente debe saber, existen otras alternativas, existen otras terapias, métodos, lo que sea y que debemos seguir así tratando las cosas con naturalidad, dejando de banda los tabús y empezando a conocer otros métodos y otras alternativas porque yo lo que sentía que me pasaba en el psiquiátrico es eso, que me dijeron, bueno, tú has tenido esto y esto y esto y a lo largo de tu vida es bastante probable que te vuelvan a pasar, además vas a tener un serio de altibajos emocionales, no sé qué, no sé cuántos, creo que escuchar eso cuando justamente te está pasando eso, yo no lo veo ni medio humano, iba a decir, pero ¿dónde queda la sensibilidad o no? de de la consolidación de saber jolínez, estoy pasando por esto y encima me puede seguir pasando a lo largo de la vida y no sé qué, bueno, creo que aunque sí que son estadísticas y que las estadísticas lo dicen o tal o cual, ante todo pues va a las personas y bueno, que hay que empezar a tratarlo de otra manera mucho más natural porque bueno, ya estamos viendo a través también de la pandemia y todo que muchísima población y sobre todo juventud está viviendo muy malas experiencias con la salud mental principalmente por los tabús que hay y por la manera de tratarlo así que bueno aquí os he dejado mi testimonio espero que pueda ayudaros y sobre todo darle mil gracias al equipo de CESMA2 que os estimo muchas gracias hasta luego Bueno muchísimas gracias Marichell por los comentarios que estoy leyendo en el chat creo que las gracias son compartidas por todos sin duda necesitamos de la experiencia en primera persona y necesitamos de comentarios como los tuyos tanto los terapeutas como la sociedad en general para sensibilizarnos y luchar contra el estigma que como muy bien dices muchas veces es peor el estigma que los síntomas y bueno y doy paso a Cristina Martínez Martínez que es psicóloga clínica del programa de intervención precoz de primeros episodios psicóticos y referente de este programa y a Mireia Martí Ortega que también es psicóloga clínica y del programa de atención PIAE a las familias ambas van a las presento juntas porque creo que van a hacer la presentación juntas ¿verdad? Bueno pues adelante con vuestra presentación gracias Bueno buenas tardes a todos gracias a los asistentes por estar y a la organización por invitarnos nosotros hemos decidido hacer esta presentación juntas porque vamos a trabajar del trabajo vamos a hablar del trabajo que hacemos con las familias yo voy a trabajar desde mi experiencia desde un dispositivo comunitario y Mireia lo va a hacer desde el dispositivo especializado en intervención familiar donde yo también colaboro y vamos a intentar explicaros un poquito cuál ha sido nuestra experiencia hasta ahora os compartimos un eso un 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 vamos a empezar de acuerdo a bien los 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 profesionales que trabajamos en dispositivos comunitarios entendemos que el debut de un de un primer episodio psicótico en un miembro joven de una familia genera un conjunto de importantes impactos emocionales a nivel familiar las las familias son el cuidador principal de una persona con un primer episodio por lo que el trabajo con ellas va a ser un pilar básico en la atención y el tratamiento y creemos que esto ha sido un cambio paulatino que se ha ido dando no a nivel de lo que es la atención en los dispositivos comunitarios es decir la incorporación de la familia como 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 un como un como un pilar no lo que sería el 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 terapéutico de atención ¿no? promover los recursos y las capacidades adaptativas de la propia familia permite disminuir la el efecto emocional que causa la enfermedad y el estigma que es es algo que ya se ha empezado a no que ya se ha comentado en este en este webinar que es uno de los elementos más importantes ¿no? contra lo que tenemos que luchar en definitiva se trata de ayudar a la familia adaptarse al impacto que la psicosis puede generar sobre ella para ello es fundamental que los servicios estructuremos en nuestras agendas espacios de atención a las familias asequibles y que y que acompañen el proceso de afrontamiento y de adaptación teniendo en cuenta constantemente el momento y la capacidad de cada de cada familia voy a intentar describir las intervenciones familiares que han resultado eficaces según la evidencia clínica y lo voy a dividir según las fases en las que en las que creemos que se va desarrollando la enfermedad y el proceso de recuperación y de tratamiento la fase de debut la fase aguda ¿no? lo que se llama fase aguda es esencial vincular a la familia desde el primer momento del tratamiento hay que ofrecer de forma clara nuestra colaboración y los procedimientos que tienen para acceder a ella el formato de atención individual favorece un primer momento una atención cercana y de contención y la identificación por parte de la familia de los referentes clínicos que vamos a estar a su lado los objetivos de estas intervenciones en esta primera fase van a ser evaluar las necesidades de recursos familiares y identificar la estructura y el funcionamiento familiar necesitamos conocer quienes van a ser los cuidadores principales identificar los patrones de interacción y de comunicación entre los miembros de la familia ya que se sabe y se conoce por evidencia clínica que en caso de que estos patrones de comunicación sean ineficaces en el manejo del estrés van a ser un factor predictor del riesgo de recaídas las intervenciones en esta fase pasan por informar de forma clara y precisa sobre la enfermedad y del tratamiento propuesto establecer con la familia una forma de contacto accesible y rápida ofrecer pautas en el manejo de crisis tanto del propio paciente como incluso de la dinámica familiar y ofrecer acompañamiento emocional ante el impacto que el debut de la enfermedad pueda tener en los distintos miembros de la familia en el momento en que iniciamos la fase ya más de estabilidad y de recuperación seguimos haciendo una evaluación progresiva de las necesidades que van a ir surgiendo es recomendable ofrecer a la familia intervenciones psicoeducativas sobre la psicosis tanto individuales como grupales donde se aborden aspectos de la enfermedad su pronóstico y sobre el proceso de recuperación existen programas psicoeducativos estructurados específicos se nos ocurre el de LEFT el de PALON muy estructurados con sesiones con todos los programas con todas las sesiones bien estructuradas y creo que son fáciles de abordar también es importante mantener informado a la familia si hay cambios en el tratamiento farmacológico y de los efectos secundarios de los mismos en el proceso de recuperación son donde se dan más cambios a nivel farmacológico y estos cambios necesitan ser muy conocidos por parte de la familia en esta fase también es muy importante entrenar a las familias en la identificación de signos de alerta y en la prevención de recaídas así como en la minimización de los factores de riesgo sobre todo en el papel del estrés especial atención a trabajar con la familia es el riesgo del abandono de los tratamientos farmacológicos que en estas primeras fases en el momento en que se va trabajando la adherencia y la vinculación del paciente acostumbran a ser bastante frecuentes en el caso de que se den también puede ser que se estén haciendo intervenciones sin que haya un tratamiento farmacológico pero en el caso de que exista es importante que la familia lo conozca hay que evaluar con la familia las capacidades de los recursos de tratamiento de situaciones de crisis y de resolución de problemas que puedan ir surgiendo y por último sabemos que los formatos psicoeducativos grupales ayudan a las familias en el acompañamiento y el apoyo entre iguales que es una de las primeras herramientas que tenemos en la lucha contra el estigma en la fase de más ya estabilización prolongada van a ir surgiendo nuevas necesidades en la familia que se necesitan revaluar constantemente necesidades sociales económicas formativas laborales si hay desgaste emocional en la familia provocado por el proceso de enfermedad y si hay proyecciones expectativas de futuro que sean poco realistas sobre el familiar si hay dificultades de diferentes tipos hay que trabajar también una relación de colaboración y de apoyo estable con la familia compartiendo información y mostrando sensibilidad ante cualquiera de las dificultades que pudiera surgir la familia también debe hacer su propio proceso de recuperación hay una dinámica o sea la tendencia o el riesgo con las familias es el riesgo al encapsulamiento y al aislamiento social por lo tanto es importante animar a las familias a recuperar sus propios estilos de vida promover si son posibles apoyos sociales externos y redes de relación y en el caso de la evaluación si en el caso de que se detectaran dificultades en la estructura familiar y los patrones de comunicación que impidan el afrontamiento efectivo de los problemas que vayan surgiendo o si la sobrecarga emocional familiar pone en riesgo el proceso de recuperación se recomiendan intervenciones terapéuticas familiares estructuradas y duraderas en el tiempo con el objetivo de generar cambios que favorezcan una mayor adaptabilidad a toda la familia estas intervenciones proponemos que se lleven a cabo por parte de profesionales especializados en recursos específicos de atención familiar como el PIAE que ahora os presentará Mireia Vale, pues ahora os presentaremos la experiencia del programa de atención a las familias que se conoce por las siglas PIAE explicaremos a grandes rasgos en qué consiste el programa cuál es su modelo asistencial y finalizaremos con una revisión muy breve de algunas de las recomendaciones de la guía de publicación más reciente sobre la intervención con familias y psicosis El PIAE se trata de un programa asistencial especializado en el tratamiento de las familias que conviven con uno o más miembros que tienen un diagnóstico clasificado dentro de lo que en salud mental denominamos trastorno mental grave entre ellos aquellos diagnósticos que se engloban en el espectro de la psicosis pero también otros Se trata de un programa integrado dentro de la red de salud mental forma parte de la oferta asistencial del par sanitario Centro Andedeo por lo que recibe familias de su territorio de acción pero también de otros territorios como ahora veremos Por definición se trata de un programa orientado por supuesto a la mejora de la evolución clínica del paciente designado es decir aquel miembro de la familia que ha recibido el diagnóstico y de los otros miembros del sistema familiar también pero también y no menos importante a la mejora de la convivencia y la calidad de vida de todas las personas que conforman el sistema relacionado el territorio de atención del programa comprende el área de la Barcelona Esquerra y Ciutadella que es lo que se conoce por el PIAE Barcelona pero paralelamente también se atienen a las familias vinculadas a los centros de salud mental del Valle Obregat El PIAE inicia su andadura hace más de 20 años en el 2001 de la mano de Adela Berrozpe psicóloga y terapeuta familiar con años de experiencia con el objetivo en ese inicio cuando se creó de trabajar terapéuticamente con familias con uno o más miembros con un diagnóstico de psicosis a lo largo de estos años el programa se ha desarrollado incluyendo como he comentado antes familias con uno o más miembros con otros diagnósticos de salud mental y abarcando diferentes intervenciones familiares que luego veremos En el 2019 el equipo de profesionales del PIAE se reestructura conformándonos en la actualidad una psiquiatra coordinadora tres psicólogas clínicas con diferentes números de horas de dedicación a la semana al programa y dos trabajadoras sociales colaboradoras del programa desde sus inicios Mireia perdona que te interrumpa me comentan desde la organización que tienes un par de minutitos máximo para que podamos hacer debate disculpa te dejo Bueno pues intento ir a lo central de la presentación ¿sí? Pues os explico los objetivos terapéuticos del PIAE se concretan a partir de las demandas que provienen de las propias familias pero también desde los propios equipos que atienden al paciente y en este aspecto creo que es importante ¿no? poder tener en cuenta la influencia mutua de diversas inencias que podemos aprovechar y que debemos tener en cuenta ¿no? Por un lado a nivel intrafamiliar dentro de la familia que lo que vemos es que la familia está constituida por diferentes miembros que se incluyen mutuamente de manera que todos pueden contribuir a las dificultades experimentadas en la familia pero también todos pueden contribuir a las soluciones y de ahí la ampliación del foco no solo a la persona que tiene el diagnóstico sino también a todo su entorno y luego también es importante valorar la inercia que se produce entre la familia y los otros sistemas por los que se encuentra influido e influye que son los sistemas sanitarios los sistemas sociales asociativos vecinales etcétera os explico así brevemente las dos líneas de intervención principales del programa que serían por un lado la línea psicoeducativa que incluye el curso de inteligencia emocional dirigido a los familiares con el objetivo de adquirir competencias relacionales intra e interpersonales básicas así como estrategias de comunicación y de resolución de problemas y puntualmente también se ofrecen talleres sobre temas de interés para las familias y la línea psicoterapéutica que incluye dos tipos de intervenciones por un lado la psicoterapia unifamiliar sistémica en la que se atiende a las familias durante un periodo aproximado de seis meses a dos años con el objetivo de revisar las dinámicas familiares que contribuyen al mantenimiento de los síntomas y los conflictos se trata de un espacio que ofrece soporte y atención integral a todos los miembros de la familia que proporciona un espacio de contención y seguridad y que fomenta los recursos propios del sistema familiar y después por otro lado también tenemos dentro de la línea psicoterapéutica la psicoterapia multifamiliar en la que se atiende a diferentes familias en un formato grupal y se aprovecha la potencia del grupo para permitir que cada persona pueda experimentar sus dinámicas familiares a través de otras familias sin sentirse condicionada por su propio contexto familiar como ocurre en la psicoterapia unifamiliar también se pretende facilitar que las personas puedan restablecer y modificar sus relaciones intra y extra familiares y su relación con la enfermedad a través del proceso terapéutico grupal y finalmente que no quería que me quedara sin tiempo queríamos mencionar que el año pasado la Asociación Británica de Psicología publicó una guía muy completa y actualizada sobre las intervenciones familiares y la psicosis que recomendamos tanto para profesionales como para familias y aquí hemos recogido algunas de las recomendaciones que ofrece y que nos sirven a modo de conclusión de los puntos clave que me ha dado en algún momento a exponer en otros no me ha dado tiempo pero creo que es un buen resumen por un lado la importancia de la participación de la familia y de los otros significativos que aquí ampliamos el concepto de familia no solo la familia en sí sino a los amigos a los vecinos a los compañeros de trabajo un poco en la línea de lo que explicaba Mary Che que se abre un poco el foco la familia que debe ser vista como un recurso de apoyo a la vez de conocimiento y comprensión de los síntomas de lo que ocurre también la familia que sea vista como un sujeto de atención donde cada uno de los miembros tiene necesidades individuales y después también importante la intervención familiar como una práctica estándar para todas las familias y en todo el proceso de tratamiento obviamente identificando cuáles son las necesidades de las familias en ese momento y que van a variar también en función del momento del tratamiento también después la importancia de la formación en intervención familiar y de supervisión de los profesionales la importancia de los programas de apoyo entre iguales también para las familias y también una de las cosas que me ha llamado la atención y que creo que es importante sobre todo en la época que nos ha tocado vivir que es la utilización de plataformas seguras de videoconferencia o de telefonía móvil cuando no sea posible realizar intervenciones familiares presenciales como ocurrió con la pandemia por la COVID-19 y para incluir también a las sesiones a familiares o miembros de la NED que se encuentran alejados geográficamente nosotros en el PIAE tenemos experiencia de haber compaginado visitas presenciales y online y la verdad es que es un recurso que yo creo que ha venido para quedarse y espero haber sido rápida Muy bien muchas gracias Cristina y Mireia si tenemos creo que a las 7 nos van a cortar así que bueno voy a pasar hay muchísimas muchísimos asistentes y muchísimas preguntas voy al grano en las intervenciones para una pregunta para Esther en las intervenciones del trabajo del Insight nos preguntan si se incluye la familia o el entorno de la persona con psicosis además del paciente y de qué manera Esther estás insonorizada a ver estas intervenciones de las que he hablado en concreto las dos las dos las dos más específicas digamos están dirigidas a trabajar con el paciente pero tal como has dicho tú en la introducción todas las intervenciones en psicosis se tienen que conceber con la inclusión de la familia y entonces aunque esto se trabaje más concretamente con el paciente la aproximación la primera de la que he hablado la LIP esta de Amador sí que es más para familias y para profesionales que tratamos con personas con psicosis porque se trata de un método para poder aproximarnos a la persona de una forma respetuosa cariñosa y que nos facilite la relación y el poder compartir entonces esto es una cosa que también se hace con las familias sí sí muchísimas gracias Esther por la aclaración también nos preguntan para Marichelle muchos comentarios también hay muchas preguntas una de las preguntas por destacar una es si te ofrecieron Marichelle el diálogo abierto desde la sanidad pública y si sabes si hay otras experiencias de diálogo abierto fuera de Cataluña vale sí sí todo fue por la seguridad social el CESMA el centro de salud mental para adultos es de la seguridad social y que yo sepa y diría que esto es lo cierto solo se hace en Cataluña y en principio que yo sepa también solo en el CESMA 2 de Badalona creo que tienen intención y ojalá así sea de irlo poniendo en otros centros en Cataluña y luego en España pero en principio solo solo está aquí sí no sé si alguna de ellas igual lo sabe mejor o algo pero yo hasta donde sé de momento sí esperemos que esperemos que se pueda diseminar en muchas áreas por por lo bueno de la experiencia luego otra pregunta para Cristina y Mireia que se preguntan ¿qué servicios y recursos hay de atención a la psicosis incipiente de cara a prevenirla? han preguntado mucho sobre la prevención y la bueno el PAETPI y esto que tenemos en Cataluña si lo queréis explicar un poco Bueno a nivel de lo que es el trabajo comunitario existen los equipos que se que se que se desplazan a nivel de lo que es la salud primaria sí que lo que lo que trabajan es conjuntamente con los con los profesionales de salud primaria que tienen los programas de detección y de prevención sobre todo a nivel escolar sí los equipos de los EAPS y que trabajan en las escuelas y lo que hacemos los profesionales de salud mental es hacer un trabajo de orientación y de colaboración con estos profesionales para ayudar a la detección lo más lo más lo más preventiva posible es decir si podemos detectar pacientes que se están moviendo dentro de lo que nosotros llamamos los estados mentales de alto riesgo ¿no? en los de mar o pacientes que están haciendo clínicas más de ansiedad sobre todo pacientes jóvenes ¿no? que están haciendo sobre todo lo que ha pasado ahora con el tema de la pandemia ¿no? pacientes que están haciendo procesos de aislamiento ¿no? de pérdida de redes sociales y todo eso lo que estamos haciendo es intentar trabajar con los profesionales de atención primaria para una detección lo más precoz posible o sea si podemos atender desde lo que es el paso ¿no? también se colabora con la red infantil porque la red infantil hace detección en edades tempranas ¿no? entonces hacemos un trabajo de paso ¿no? ayudamos en lo que es el paso de la red infantil a la red de adultos para que no se pierdan los chavales por el medio y muchas muchas cosas que hacemos los profesionales es adaptarnos a las nuevas tecnologías es decir nosotros vamos con móviles estamos utilizando el whatsapp constantemente porque ellos utilizan el whatsapp por lo tanto es un trabajo que nosotros necesitamos hacer y intentamos acercarnos en la medida que podemos a su realidad muy bien bueno como aludida porque soy psicóloga clínica de la unidad de trastornos psicóticos incipientes en el ámbito infantil juvenil también tengo que decir que en los hospitales en los que atendemos a niños y adolescentes como somos el materno infantil de San Juan Medeo también el clínico y otros hospitales que tienen niños tenemos estamos integrados en el programa PAETPI tenemos intervenciones específicas para lo que hablaba yo al principio del inicio precoz y muy precoz de la psicosis y los programas también han preguntado en el chat los programas de salud y escuela que también tenemos en los testmics de toda Cataluña psicólogos y otros profesionales que hacen el contacto con las escuelas que muchas veces son en los centros escolares en los que se detectan los primeros problemas de salud mental bueno y después para acabar no sé si nos queda tiempo si tenemos cinco minutitos una de las preguntas que hacen que la dejo abierta es y casi que podríamos hacer como un mensaje para llevarnos a casa de cada una preguntan mucho qué pueden hacer las familias cuando el paciente no quiere ir al especialista no quiere ir al psicólogo no quiere ir al psiquiatra que esto en infantil lo tenemos un poco más fácil porque siempre trabajamos con la familia siempre viene el niño o el adolescente con la familia pero es verdad que en la red de adultos es un poco más difícil y preguntan mucho qué se puede hacer quizá Marichel podrías empezar tú y así ya acabamos hacemos una ronda por todas y para para concluir vale bueno yo sobre todo lo que necesitaba porque esto cada persona necesita una cosa mucha paciencia porque yo no entendía nada me sentía muy desubicada no entonces necesité esa paciencia de ellos hasta que yo di el paso porque claro al tener 23 años ya no bueno que no era menor de edad y entonces ellos ya no podían hacer nada si yo no quería entonces bueno ellos tuvieron muchísima paciencia conmigo me llevaron incluso al CAP la médica de allí también pues me escuchó un montón me recomendó hasta que un día pues me di cuenta que sí que necesitaba ayuda ¿no? y decidí de manera voluntaria pues acudir pero no se me ocurre mucho más que paciencia y bueno eso mucho cariño mucha mano en cómo se dicen las cosas en cómo pero no mucho más y añadir en la línea de lo que decía Mary Chey ¿no? que desde el programa de atención a familias muchas veces nos encontramos que la persona que tiene el diagnóstico es quien no quiere venir y la familia sí que está con mucha necesidad de encontrar respuestas y nosotros en eso por ejemplo somos muy flexibles y nos funciona porque cada uno tiene su tiempo entonces muchas veces las familias sí que están en un momento en el que están muy preocupados y están sufriendo porque desde el desconocimiento y desde la desorientación empezamos a ver a la familia y como empiezan a haber cambios porque a la que uno comprende empieza a entender más qué es lo que puede favorecer o no en la dinámica nos encontramos que la persona que inicialmente era de hacia venir acaba viniendo porque ve un beneficio de ese espacio ¿no? entonces yo creo que es eso es tener paciencia cada uno tiene su tiempo ¿no? pero no desistir ¿no? no tirar la toalla ¿no? ¿no? Bueno yo responderé con un ejemplo que para ver si porque es bastante más fácil entenderlo con un ejemplo de lo que yo quiero decir ¿no? si yo no creo en Dios y nadie me va a poder convencer de que yo crea en Dios porque lo tengo muy claro a través de la razón ¿no? pero a mí mi madre es muy creyente y toda la vida me ha demostrado que me apoya que me entiende que respeta mi intimidad que respeta mi forma de ser aunque ella no comparsa lo mismo ¿no? cuando yo tenga novio y me quiera casar voy a acceder a casarme por la iglesia si mi madre me lo pide mucho más fácilmente que si no he tenido esta relación con mi madre ¿no? es decir a mí igual voy a yo voy a casarme por la iglesia aunque no crea en Dios porque sé que para ella es importante ¿no? pues muchas veces esto es lo que ocurre en estos casos ¿no? a veces uno cuando no tiene conciencia puede es mucho más fácil de convencer por esta otra vía ¿no? que no tiene que ver con la razón sino que tiene que ver con la relación ¿no? y esto sería un poco bueno flexibilidad paciencia cariño comprensión aceptación complicidad vínculo estas cosas que no salen en los papers del PubMed ¿no? pero que está claro que todos los que nos dedicamos al final acabamos valorando como valores básicos y pilares que tienen que guiar la intervención ¿no? bueno pues muchísimas gracias a todas ha sido muy enriquecedor y muy interesante y espero veros pronto muchas gracias 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 gracias